Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el pasé, no voy a buscar Voy dejando atrás aquel basural Que me hizo odiar tu forma de amar Póngame a llamar, eso me importa Te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh, oh, Tania, oh, oh, Tania Oh, oh, eh, 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 te vengo a buscar Oh, oh, Tania, oh, Tania Oh, Tania Yeah Sí Belén Voy a la ciudad, voy a trabajar Ahí está el pasé, no voy a buscar Voy dejando atrás aquel basural Que me hizo odiar tu forma de amar Póngame a llamar Te vengo a buscar, te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania Te vengo a buscar Oh, oh, Tania Oh, oh, Tania Oh, Tania Oh, Tania Yeah Yeah Con la nómina del fin Al sol de llore Aquí te traigo Con sabor Dice Lleva pa' allá Como te quiero 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 Mi lucero Como te quiero Bebé Te lleva el Ecuador Te lleva el Perú De la Resilvania Como te quiero Tania 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 Un vestidito Bonito de azul Mamá Como te quiero Te quiero besar Te quiero tocar Te quiero adorar Mamá linda Como te quiero Tania 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 Mi corazón Mamá Como te quiero Tania ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo te quieras? Ven, Belén, ven, Belén, ven, Belén, te quiero, mi Tania Como te quiero, como te quiero, como te quiero, mi Lucero Como te quiero, Tania Sé que has tenido en tu vida la amarga aventura Como te quiero, Tania Ay, como me gusta mirar los barcos en la bahía Te quiero besarte, quiero tocarte, quiero solo mía Como te quiero, Tania Ataca a mí Como te quiero, Tania Ataca Como te quiero, Tania